El Ministerio de Trabajo dio a conocer cómo se podrá adquirir las visas de trabajo para las personas interesadas en trabajar en los Estados Unidos. Las visas de trabajo tienen una modalidad y es de que nosotros debemos de hacer un filtro, un colador, una precalificación que la vamos a hacer como ministerio. Dos, esta precalificación pasaría a la embajada porque quien extiende la visa es la embajada. Ellos son los que hacen la calificación al final del 100%. El Ministro de Trabajo, junto al Vicepresidente de la República, sostuvieron reuniones con empresarios estadounidenses en sus recientes viajes al país de las barras y las estrellas, donde les expresaron el buen trabajo de los salvadoreños. Fuimos con el Vicepresidente de la República a hacer una visita con los empleadores, con los empresarios, y hemos encontrado un gran apoyo y un gran respaldo porque El Salvador va a volver a aquel adagio popular, aquel concepto que nuestra mano de obra es la mejor del mundo. Dejar claro que la precalificación va a ser vía electrónica. Además, Rolando Castro confirmó que continúan las investigaciones de aquellas empresas o instituciones públicas que no pagan las retenciones de los empleados. Hay incluso alcaldías de este país, alcaldías que son del sector público, instituciones públicas y sector privado que se está quedando con las retenciones legales de los trabajadores. Ya hay un proceso de investigación y este ministro no solamente va a aplicar sanciones administrativas, sino de carácter penal. Vamos a recurrir a la Fiscalía porque ese es un delito de carácter penal y se llama apropiación indebida de las retenciones legales. Asimismo, sostuvo una reunión con representantes de diferentes sindicatos, con los que busca conformar el Consejo Superior del Trabajo. William Chanta, TCS Noticias. Gracias por ver el video.